Bola Blanca está siendo destruido. El día de hoy ha llegado una nueva actualización que trae muchas cosas interesantes al juego. Regalos de Navidad, cambios en el mapa, secretos ocultos e incluso algo sumamente extraño está pasando con Bola Blanca. Y el equipo Alter está siendo atacado. Para saber sobre todo esto y más y de cómo se relaciona con la historia oculta de Fortnite, quédate hasta el final del video. Junto a mi amigo NicotretoB, que aquí estará su página de Facebook y también el link que estará en la descripción, hemos organizado un sorteo de Picos Mintis por Navidad para mis suscriptores. Para participar debes suscribirte y activar la campanita a este canal, o sea el mío, y también seguirlo a Nicotreto en su página de Facebook. Luego de eso entra el link que estará aquí en la descripción. Yo soy JorgeXX15 y comencemos con el video. Antes de comenzar quiero recomendarte activar esta nueva opción de Fortnite. Te vas a la tienda y activas el código JorgeXXX15 en la tienda de Fortnite y con esto ganarás todas tus partidas. Recuerda activarlo antes de realizar tu compra del pase de batalla o de cualquier otra skin si deseas apoyar al canal. Les mando un saludo a todos estos miembros cracks de mi canal, especialmente a los máquinas de Ulises Virches, Mariano Jiménez, Joey As, Daniel Salas, Yahi, Claudio Vidal, Michiakon Calves, Travis y Joaquín Pardo. Si tú también quieres ser miembro del canal te dejaré un link aquí en la descripción o puedes darle clic al botón de unirse al lado de suscribirse. Los regalos de navidad llegan a Fortnite. Al llegar la nueva actualización al juego el día de hoy trajo una nueva pestaña que filtramos en el video anterior que te dejaré aquí arriba recomendado. Aquí podemos entrar a la cabaña en donde cada día podremos abrir un nuevo regalo totalmente gratuito. Podemos tratar de adivinar qué contiene cada uno y así elegir abrir el que deseemos, pero solo podremos seleccionar uno cada día. Por ejemplo, aquí pensé que dentro me vendría el nuevo Xbox, pero ha sido un simple halcón milenario. Eso no me lo esperaba. Así que desde hoy ya pueden acceder a este apartado si desean obtener completamente gratis para todo el mundo esta increíble a la delta de Star Wars. Si algún día te olvidas de retirar el regalo que te tocaba, no te preocupes, al día siguiente vas a poder retirar ambos. Es decir, son acumulables. Cabe recalcar que estos regalos son independientes de los desafíos de navidad. Es decir, que para abrir los regalos no es necesario completar ninguna clase de desafíos. En cambio, si nos vamos a festival de invierno, tenemos recompensas adicionales por completar los desafíos. Es decir, en total tenemos 14 regalos gratis en la cabaña del cascanueces y 16 recompensas por desafíos de festival invernal. Dando un total de 30 cosméticos que ganaremos fácilmente por la época festiva. Además, parece que entre los regalos tendremos dos adicionales que son las skins que están viendo en pantalla. No estoy muy seguro si en total serían 32 o 30 regalos contando estas skins. Pero sí es 100% seguro que estas dos serán completamente gratuitas. Además, ha llegado un trailer anunciando la navidad en Fortnite que veremos a continuación. De este trailer podemos observar una skin que aún no se ha filtrado debido a que está bien encriptada en los archivos del juego. Pero posiblemente pronto aparezca y es la que tenemos aquí. Además de esto, ya podemos explorar la cabaña del cascanueces en busca de secretos. Como por ejemplo el saxofón del que hablamos en el video anterior. Pero, ¿qué fue eso? Nuestro amigo Bananín al parecer está asustado por ver a un familiar suyo de esta forma. Debido a que yo ya abrí el halcón milenario, aparecerá volando alrededor de la cabaña. Además, podemos acercarnos y abrir el calcetín que está en la chimenea para desbloquear cada día los desafíos de invierno. También, por las festividades, cada día regresará un arma de la bóveda, pero solo estará durante 24 horas. Es decir, un arma que ya no está en el juego, lo volverá a estar, pero por tiempo limitado en las partidas públicas. En cuanto al juego, el bus de batalla ha vuelto a estar adornado de navidad con el característico Papá Noel. Y se ha agregado un nuevo modo de juego permanente, que es el reemplazo de patio de juegos. Prácticamente es lo mismo, sino que ahora puedes elegir que el modo de juego sea como alguno de los de tiempo limitado que ya han aparecido. Como oro sólido, altos explosivos y más. También, la isla central de ese modo de juego es muy similar a la isla inicial que tenemos antes de comenzar nuestras partidas públicas. El límite de jugadores sigue siendo 16. Una de las cosas que se filtró desde la actualización pasada fue sobre el posible nuevo pase de batalla anual que saldrá en Fortnite. Tendrá un costo de 7.800 pavos, lo que equivaldrían a 65 dólares estadounidenses. Si es que compramos un paquete de 2.800 pavos y otro de 5.000. Al comprar este pase anual, lo que hacemos es comprar por anticipado todos los pases de batalla que vayan a salir durante el año 2020. Y en cada uno de ellos empezarás desde el nivel 25 del pase. Aproximadamente todo el 2020 tendrás 6 pases, así que prácticamente estarías comprando 6 pases de batalla por 65 dólares. Además, incluirás 7 cosméticos exclusivos que solo podrás obtener al comprar el pase anual, en teoría. Cuando esto se filtró, se mostró que una de esas skins sería la del hombre unicornio, pero como ya sabrán, esa ya salió en la tienda normal. Además, los directivos de Fortnite hicieron un anuncio en el que decían que este pase anual había sido cancelado. Pero más bien, eso creo que lo dijeron para despistarnos y que al revelarlo sea una verdadera sorpresa. Ya que con la nueva actualización también se actualizó este pase anual. Tal vez si ya compraste la skin del unicornio, podrás comprarte en descuento el pase anual. O quizás cambien esa skin y pongan otra en su lugar. Ahora pasemos a hablar de lo que está ocurriendo actualmente con la historia oculta de Fortnite. El día de hoy, muchos se han topado con la sorpresa de que Bola Blanca se encuentra algo extraña. Tiene como una especie de virus en su cabeza que va corrompiendo y dañando este skin. Mientras más partidas juegues con él, más se irá corrompiendo hasta que quede de esta manera. Totalmente negro con rojo. Y pareciera que fuera una falla del Matrix o algo por el estilo. Pero, ¿qué puede significar esto? Bien, recordemos un poco de la historia de este capítulo 2. Te dejaré un video aquí arriba recomendado en la que hablamos de esto. Habíamos dicho en aquel video que el agente del caos había lavado el cerebro de Bola Blanca, posiblemente. Antes, él era amigo o hermano de Bola 8 y por alguna razón se separaron. Tal vez Bola 8 pensó que su hermano estaba muerto. Pero de alguna forma, el líder de Alter lo encontró y lo modificó mediante experimentos. Haciendo que Bola Blanca se convirtiera en contra de Bola 8. Y así fue como comenzó su batalla épica. Al parecer, luego de esta pelea, salió victorioso Bola 8 y por eso es que luego se fue con sus amigos de Ego a una misión. Y luego regresan a la isla, como vimos en la cinemática inicial de esta temporada. Tal vez, luego de su batalla, no tuvo la fuerza para acabar con su amigo o hermano. Así que decidió dejarlo lastimado tirado en el bosque. Luego, Bola Blanca se debe haber levantado, pero con una severa contusión en la cabeza. Poco a poco, como producto de salir lastimado de su batalla contra Bola 8, ha comenzado a corromperse con una especie de virus. Tal vez, lo que en verdad esté ocurriendo es que el lavado de cerebro que le hizo el agente del caos. Es decir, el control mental poco a poco se está desvaneciendo. Quizás, a medida que pase el tiempo, lo que ocurre es que todo su ser va a estar cambiando y ha de volver a como era antes. Es decir, a ser bueno. Y tal vez regrese con su antiguo amigo Bola 8 y se una al equipo de Ego. A lo mejor, él sea la clave para vencer al equipo Alter. Con la ayuda de Bola Blanca, que sabe todo sobre el equipo rival, tal vez el bando de Ego logre tomar ventaja sobre el equipo Alter. Además, parece que los de Ego andan desesperados por ganar esta batalla, ya que han comenzado a atacar los lugares de Alter. Como es el caso de la casa del agente del caos, de la que hemos hablado en videos anteriores que también te dejaré aquí arriba recomendado. Al parecer, el automóvil del líder del equipo Alter, que estaba estacionado en este lugar, ha sido lanzado hacia el precipicio. Han roto parte de su casa al empujar este vehículo y hacerlo caer. El único responsable que puede ser de este ataque en contra del líder de Alter es el equipo Ego, muy posiblemente. Han comenzado a atacar la casa del agente del caos y no se van a detener. Deben tomar ventaja para ganar esta lucha por la isla de Fortnite. Y probablemente, ahora que tengan la ayuda de Bola Blanca, que recuperará su memoria y se vuelva bueno, pueden tener ventaja contra Alter y así poder acabar con ellos y destruir todo el legado del agente del caos. Un saludo a todos y adiós.